Diccionario. Arroba diccionario. Campana, es un sustantivo que se refiere a un instrumento de metal, generalmente en forma de una concavidad invertida, que produce un sonido resonante cuando se golpea. Las campanas se utilizan en diversos contextos, como en iglesias para marcar las horas y convocar a los fieles, en torres para eventos públicos, o en eventos ceremoniales. Además de su uso en el ámbito religioso y comunitario, las campanas también pueden encontrarse en dispositivos de alarma y en objetos decorativos. Su sonido distintivo y su función práctica las convierten en elementos importantes en muchas culturas y tradiciones.